Música En el siguiente video quería mostrarles una forma de proteger las semillas En este caso tengo unas semillas que me regalaron de un maíz que es poco común y difícil de conseguir Que se llama maíz arcoiris También me regalaron unas semillas de poroto Y bueno, voy a cubrir las semillas del maíz este arcoiris Con ceniza, vamos a hacer un recubrimiento Y con aloe vera, o sábila que le den, dependiendo el país como le llamen O sea que lo primero que vamos a hacer es Tengo esta ceniza y la vamos a dejar bien finita, sacarlo más grueso Después la vamos a colar un poquito Vamos a sacarle lo más grueso que se pueda Y vamos a quedarnos simplemente con lo más fino de la ceniza También se puede usar el ac tenthrado También se puede usar el ac cuenta de胡u y el ac해서 También que se puede usar el accedido sobre los accedidos Ahora vamos a mostrar una llaves de burtos Y son los accedidos sobre el accedido de las semillas También se puede usar el accedido sobre el accedido y otro poder Y en el calor de la ceniza También se puede usar harina de roca o lo que tengan a mano, ¿no? La idea es nutrir la semilla lo más que se pueda. Bueno, como pueden ver quedó perfectamente, bien finito quedó la ceniza. Y pueden usar, ya digo, ceniza o harina de roca. Bueno, a continuación lo que vamos a hacer es separar las semillas de maíz, ahí las pueden ver, vamos a quedarnos con las semillas de maíz y las de poroto las plantaremos en otra oportunidad. Aquí hay otra semilla. Bueno, vamos a dejar las semillas aquí y vamos a proseguir con la aloe vera. Lo que vamos a hacer es pasarlo por una procesadora y transformarlo en gel. Bueno, lo que vamos a hacer es bastante simple, voy a cortar un poco para que no esté tan grande y le dé tanto trabajo a la máquina, pero vamos a cortarle un poco la aloe. Y lo metemos entero. Y lo metemos entero. Y lo metemos todo. Ch scale. Y y lo luego. Y y lo metemos en aloe vera. Un pedazo medio grande todavía queda, pero lo procesamos un poquito más. Se le puede agregar agua también, si quieren. Bueno, ya tenemos el gel de aloe vera. Y a continuación vamos a hacer el proceso de empanizado de las semillas. Bueno, lo que vamos a hacer es colocar las semillas que queremos cubrir. Cuando estemos en un recipiente. Y le vamos a tirar un poquito de... ...del aloe, ¿no? Vamos a mojar muy bien. Ahí pueden ver que se mojaron bastante. Y lo que vamos a hacer a continuación es espolvorearla con un poco de semillas. Bien. Gracias. Vamos a colocarlas aquí, la ceniza, y la vamos a cubrir con la ceniza. Posteriormente lo que vamos a hacer es colarlo, voy a lavar un poco las manos. Bueno, lo que se hace a continuación es bastante simple. Se arrojan las semillas con la ceniza, y las semillas nos van a quedar arriba totalmente cubiertas con esa ceniza y esa aloe vera. Como pueden ver, aquí tenemos la semilla perfectamente cubierta. Es una variedad bastante difícil de conseguir de este maíz. Y a continuación lo que vamos a hacer es proceder a plantarlo y con suerte tendremos una planta de maíz muy saludable. Ahí pueden ver como quedaron las semillas totalmente cubiertas. Por último lo que vamos a hacer es plantar algunas en maceta y voy a dejar alguna para la tierra también, plantarla directamente en tierra. Como ven la semilla queda perfectamente cubierta. Ahí la pueden ver. Y la vamos a colocar aquí. Vamos a colocar un par porque siempre alguna puede fallar. Entonces vamos a colocar en esta maceta 3 o 4 semillas de maíz. Y después vamos a plantar las otras en tierra. Por último aprovechamos lo que nos quedaba de aloe vera y empanizamos también las semillas de poroto. Y bueno, lo que vamos a hacer a continuación es plantarla también a ver si tenemos suerte y germina. Y bueno, nada más. Espero que les haya gustado el video, que les sea útil. Y nos veremos en el próximo video. Hasta la próxima.